¿Cómo puedo pagarte todo lo que hiciste por mí? Por todas esas cosas que yo no valoré de ti Hoy dejo que te vayas, no tuve las agallas Para corresponder y ahora no sé qué hacer Y pase lo que pase, en mi mente te quedarás Te sentí tan segura, pero ahora ya no hay marcha atrás Tal vez ya no hay remedio, el daño ya está hecho Debo reconocer, hoy me tocó perder Pero lo merezco, porque fuiste lo mejor que había en mi vida Sin tu amor será muy dura la caída Pues te extraño como nunca imaginé Por mi estupidez, pero lo merezco De esta vida cobra todo lo que haces Te ignoraba cuando me necesitaste Por cobarde, sin tu amor ya me quedé Extraño por las noches, todas esas mordidas De tus labios en mi piel Y todo por no saber valor Pero no merezco, porque fuiste lo mejor que había en mi vida Sin tu amor será muy dura la caída Pues te extraño, pues te extraño Pues te extraño como nunca imaginé Por mi estupidez, por mi estupidez Por mi estupidez, pero lo merezco Por mi estupidez, por mi estupidez En mi piel